Gracias por unirte, Feliz Navidad 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 Jesús nació, la Navidad llegó Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón Él es su amor, tu salvación Y él quiere, quiere vivir por siempre en ti Oh, 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 oh ¿Cuál es lo que pasa? Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad llegó, más para ti Jesús nació, para tu Padre, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Invítalo a llenar tu corazón. Feliz Navidad, muchas gracias por haberte unido, un saludo, cuídate.